¿Con quién vamos a continuación, Claudio? Álvaro, viene Devis Alexander Reyes, tiene 21 años, del signo Virgo, estudia la escuela de danza de Hugo Urrutia. Le gusta el colo-colo y las pastas. Devis Reyes baila en rojo, Mueve, Mueve, de Carlos Bauter. Rojo. Quisiera ver cómo te mueves, cómo te entregas al bailar. Con ese ritmo que tú tienes, ay, 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 me vas a matar. Me pones mal de la cabeza, estoy a punto a disfrutar. Y estoy borracho de tu cuerpo, mi nena, ven que te quiero amar. Y si me miras, me acelera y no me puedo dolorar. Con el baile de tus caderas, mi mente vuela y me hace frifiar. Anda, niña, mueve, mueve tus caderas. Con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa manera. Cariñito, me te quiero ver bailar. Anda, niña, mueve tus caderas. Con este pasito déjate llevar. Tú me pones loco con esa manera. Cariñito, a mí te quiero ver bailar. ¡Yeah! ¡Sí, señor! La presentación de Demis Reyes para terminar esta segunda camada de bailarines aquí en Rojo. Fama contra fama.